Estamos en comunicación con Valentín, muchísimas gracias por la comunicación, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, te habla Julieta y nada, la primera pregunta que te quería hacer es ¿Cómo surgió la idea de la película? Digamos, si te inspiraste en algún hecho o en alguna situación particular. No, la verdad es que fue, nos juntamos con un amigo con el que muchas veces habíamos escrito y él venía a pasar unas vacaciones en un pueblito en Córdoba y empezamos a delirar y a decir bueno, a ver, y el pueblito cómo era, unas casitas sueltas por ahí, y ahí nomás empezamos ya a delirar y acá alguno tiene que matar a alguien, digamos, se armó solo, digamos. Y después eso quedó, lo desarrollamos un poco más delirando con él, que Sebastián Cortés que es uno de los co-bionistas porque después sumamos a dos guionistas más y como diez años después retomamos el guión y se convirtió en esta película. Así que pasó bastante tiempo desde que lo deliramos por primera vez hasta que se convirtió en peli. Muy bien, ¿y de qué trata puntualmente la peli si nos querés contar un poquito, anticipar? Esta película transcurre en un pueblito perdido en el medio de la nada que se llama El Escondido en el cual viven una familia, son unas 20 casas desperdigadas por ahí y hay una familia que es la protagónica, compuesta por Raulo, que es un leñador débil mental que vive con su hermana Roberta, interpretado por Paula Brasca, Raulo de Luis Sienbroski. Roberta, que es Paula Brasca, es la prostituta linda del pueblo, joven, y Marilu Marini hace de Ercilia que es la madre de ellos dos. El tema es que hay toda una condena, pesa, una especie de condena de maldición que pesa ahí que es que no tiene que estar Roberta con todos los integrantes del pueblo, que si llegase a suceder eso, si llega a pasar con todos los integrantes del pueblo, el pueblo la desecha y ella se muere. Y solo le falta uno, que es el marido de la otra prostituta y que por eso no puede ir, porque si no la mujer lo mata. Entonces, bueno, a partir de esta situación de tensión de que el tipo está re enamorado de ella y ella, la madre no la deja ir con este hombre, empiezan a correr una serie de tensiones entre poder en el pueblo y económicas que, bueno, van generando unas tensiones que van creciendo y que no quiero contar mucho más para no arruinar el final. Claro, hola Valentín, ¿cómo andás? Te saluda Matías. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te vas? Bien, todo bien. Te quería preguntar un poco por los personajes, otro de los personajes que aparece puntualmente, lo interpretás vos, o sea que aparte de la dirección también te pusiste en el rol de un personaje. ¿Cómo fue este doble papel, este doble rol? ¿Cómo fue llevarlo a cabo? La verdad que salió con bastante naturalidad, digamos. Naturalidad creo que me refiero a inconsciencia. No sé, tuve un amigo que es director de teatro, Alejandro Catalán, que fue profesor mío alguna vez, tuve un par de encuentros con él y me tiró unas puntas y qué sé yo, y después mi mujer es directora de teatro también, Macarena García Lensi, que también tuve un par de días de ensayo como para tener una base y después fue salir a tomar el riesgo, digamos. A mí lo que me tranquilizaba era que la sensación que me da es que me daba al físico un rol para ese personaje, me daba la cara, lo cual habla muy mal de mi cara porque es muy malvado ese personaje. Entonces dije, de última voy a tratar de prestarle la cara, digamos, aunque no pueda tener tantas herramientas para actuar. Y bueno, funcionó, me divertí mucho, la verdad. Era, no sé, más complicado, más divertido, me pareciera que termina siendo. Claro, y respecto a los demás actores, ¿no? Precisamente a los protagonistas, Luis, Paula, que tienen los personajes de ellos un desarrollo muy bueno físico, pero también psicológico. ¿Cómo fue que los elegiste? ¿Por qué elegiste a ellos puntualmente? Mira, siempre es que lo elegí el día que contaba que nos sentamos con mi amigo a delirar que había vuelto de las vacaciones, cuando salió que haya un leñador, qué sé yo, dijimos, es Luis. O sea que eso fue desde el vamos. La idea nació con Luis prácticamente, con Luis encarnando ese personaje. Y después, bueno, después nos animamos a intentar proponérselo a Marilu Marini el papel, porque es una genia, qué sé yo. La verdad, lo loco es que nos haya dicho que sí, no que hayamos pensado en ella, digamos. Porque es espectacular, realmente, nosotros ya sabíamos que estábamos hablando de una actriz tremenda. y que le iba a dar una impronta a la película, que es un gran empujón, que está buenísimo. Entonces, bueno, hacia ahí fuimos. Y luego hubo un cambio de roles. Yo a Paula Brasca la conocía de nombre y además había visto unas fotos de ella en una nota que hizo Panessi en Haciendo Cine. Y me había llamado mucho la atención su rostro. Un día nos encontramos, conversamos y le íbamos buena onda, ¿viste? Cuando decían, ¿te entendés, te entendés? Y después igual fue otro el personaje. Vino una actriz de Escocia a ser el personaje ese. Pero al tercer día de rodaje se dio vuelta y se las tomó. Ah, mira. Entonces salimos en la desesperación, tratamos de pensar cuál sería la mejor solución y la mejor fue proponerle a Paula que lo represente ella. Y ella se copó y después finalmente son esas cosas que sí. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué buenos problemas que tuvimos en ese aspecto! Sí, si sucede conviene, ¿no? Sí, sí, sí. A veces sí, a veces no, pero por suerte esta es de las veces que sí. Claro, funcionó. Después, otra de las cuestiones que notamos es que esta peli, previamente a su estreno comercial, que fue como dijimos hace unos días, participó en muchos festivales, donde fue muy aclamada por la crítica, especializada en el tema. ¿Qué lugar tiene para vos las devoluciones? ¿Qué hacen la crítica en los festivales? ¿Y cuál tiene el espectador que va a verla acá a cualquier sala de cine de Buenos Aires o del país? A mí me importa muchísimo lo que dicen, la verdad, de la película. El tema es que también hay algo ahí donde... Pienso ahora, que me preguntás, la verdad es que no. Pienso que hay algo donde uno de los roles del crítico es de representante en cierto aspecto, digamos. No estoy seguro para nada de lo que estoy diciendo, pero me parece que podría ser. Él es como un representante de un determinado grupo de cineastas o una determinada estética ante los espectadores. Entonces los espectadores ya saben que si a este le gusta van a poder encontrar determinada situación. Entonces tiene como cierta gente que lo sigue por esta empatía de gustos. Y a su vez, para uno como director, digamos, desde el otro lado, también te está representando a un cierto abanico de público, que es ese abanico de público. Entonces ahí es donde se mezcla un poco a veces la lectura que uno tiene de la crítica con la del público. Porque como vos, la verdad es que al público no lo escuchás mucho. Escuchás, sí, 10 personas, 15 a la salida del cine, 30 a un día... No te digo la ban premier, ¿viste? La ban premier son todos amigos, ¿no? Bueno, eso no contabiliza ni siquiera. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla de cosas. Hay un otro que es un poco más ambiguo y que está... Y que se compone de los dos, ¿viste? Del público y de la crítica. Claro, de complementar los dos factores, entonces. Sí, sí, sí. Son como no tan separados, en cierto aspecto. No son tan distintos. Hay resonancia de los dos en cada uno. Perfecto. Muy bien. Valentín, primero más que nada, felicitarte por esta gran película. Así es. Y también preguntarte cuáles son tus próximos proyectos, si hay algo que tengas en mente, algo que estés armando, que nos quieras contar. Mira, estoy ahora arrancando como productor de una película, que ahí ya voy a laburar de productor, no más que es una adaptación de una obra de teatro que escribió y dirigió Macarena García Lensi, que estaba buenísima, que se llamaba Sangre de tu sangre. Y que vamos a hacer la versión película, ahora va a ser su ópera prima, y que es ahí una obra de teatro con un suspenso muy extraño, un humor negro muy particular y una penetración psicológica. Está buenísima, estoy recontento con eso. Y después nada, escribiendo carpetas para presentar al Inca, para tratar de hacer otras películas, básicamente. Bueno, perfecto. Valentín, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto que éxitos en todos los proyectos que emprendas. Al contrario, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y bueno, gracias por el deseo de éxitos también, igualmente.